También González Hernández, vino al centro de Orfano, el punto penal, el cabezazo... ¡Gol! ¡Gol! De la gloria, gol de Instituto Diego Jara, sí, sobre la línea. A Tebucci, Goico Echea, se acerca Briones, Briones la mete en el área, va para Ramón... ¡El arquero rebote, gol! Rodríguez, ¡Gol! Gol, de San Martín de Tucumán, Gonzalo Rodríguez, que queda herido, que queda golpeado, pero vale, lo ha empatado el santo tucumano, estuvo cerca Ramón, tapó Garabano, el palo y el rebote de Gonzalo Rodríguez, que está muerto, pobre, no lo pudo ni gritar siquiera, 25 del segundo tiempo se veía venir, lo empató el santo, 1 a 1 el partido, más que lo hable la búsqueda de San Martín de Tucumán, bien Ramón Lentini, llega Gonzalo Rodríguez y le meten una patada entre las piernas, no lo puede festejar, si lo festeja el pueblo.